En el marco de la Comisión Consultiva 2024 del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, celebrada en el Centro Internacional de Convenciones, Cristian José Amador Lizardi, director del aeropuerto, presentó un balance de los avances logrados durante el último año, destacando los retos y oportunidades para el aeropuerto en los meses venideros. A pesar de un crecimiento limitado del 1% comparado con el mismo periodo de 2023, Amador Lizardi subrayó que se mantiene una tendencia positiva, reflejo de un reacomodo natural tras la abrupta caída causada por la pandemia de COVID-19. Hoy, el cierre de septiembre de 2024, comparado con el mismo periodo de enero, septiembre de 2023, Puerto Vallarta presenta un crecimiento, hoy es día, de un punto porcentual, pero al final es un crecimiento, donde está particularmente las disminuciones en el tráfico internacional, eso es un acomodo de la demanda, como lo platicamos ahorita, hubo una caída abrupta por el tema de COVID, luego lo vimos que tenían, una composición de recuperación muy rápida y hoy los mercados se están nivelando, tanto es que tenemos este crecimiento de un, prácticamente de un punto porcentual con respecto al mismo periodo del 2023. Amador Lizardi enfatizó que el aeropuerto de Puerto Vallarta acaba de salir de la temporada baja y que tradicionalmente septiembre es el mes con menor tráfico en el año, sin embargo destacó que el aeropuerto estaba preparado para una sólida temporada invernal. Esperamos, hay una oferta de, como lo vimos en la propia presentación de la comisión consultiva, una oferta de asiento poco más de 8 millones de pasajeros, esperamos que se conserven los factores de ocupación que al cierre de septiembre desde el 83% un poco más del 80% y bueno, viene la mejor temporada. El informe reveló buenas noticias sobre la conectividad de Puerto Vallarta con el regreso de frecuencias a de aerolíneas internacionales y nacionales. Amador Lizardi mencionó que la aerolínea Alaska Airlines añadirá cuatro nuevas frecuencias a partir de enero de 2025, lo que fortalece la oferta de vuelos internacionales hacia el destino. Además, la nueva ruta desde Praga aumentará la conectividad con Europa, consolidando a Puerto Vallarta como un destino internacional atractivo. Viene la nueva frecuencia y arrancamos con el vuelo de Praga el 22 de octubre, que seguimos teniendo una conectividad con Europa y pues bueno, estamos atentos, planificando, asentando las estrategias para la próxima temporada sin perder de vista lo que he mencionado, la experiencia y la seguridad de nuestros pasajeros. Respecto a Mexicana de Aviación, el director confirmó que la aerolínea ha dejado de operar en Puerto Vallarta desde hace aproximadamente un mes debido a un ajuste en su estrategia de mercado. No obstante, confió en que cuando la compañía decida regresar, el aeropuerto estará listo para recibirla. Con un balance optimista y una planificación cuidadosa para los próximos meses, el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta sigue siendo un pilar fundamental para la industria turística de la región, preparándose para romper récords y superar las expectativas en esta temporada invernal. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.